Wtf Subopener es demasiado bueno ¿Qué es esto? Es de puesto 1 Nada más le falta una Jinx para Jinx 3, tiene ítems perfectos Twitch 2, V2 y tiene Panther Es insano Subopener Este tipo ya ganó, denle la copa ¿Cuántas partidas hay en este set? No sé, menos de 30 Es la mejor legendaria Si nogramos sinergias entre Jorick y Ziggs, creo Con sinergias yo creo que Ziggs, no sé si me estoy perdiendo alguna Bueno, y Lawy también es buenísima, buenísima y Lawy Lucien también es bueno, no, Jinx sí es medio malito El nerf que le hicieron antes que saliera lo mató un poco A ver, no es horrible, pero hay mejores que Jinx, definitivamente Jinx es una unidad situacional A ver, Kiyana también es situacional, Kane es situacional ¿Podemos una parte de la fuerza? ¿Se va a ir desde el este? ¡Pack! ¿Quieres que se va a ir desde el este? ¡No hay más! ¿Pack! ¡Pack! 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 Wассowel ¡Pack! ¡Pack! Ah, miren, es una mierda cuando no dan el oro, güey. Ah, Spunk no es muy bueno. También podría para levelear de nuevo, a ver si tuviera, no sé. No, no tengo ítems tampoco de Jinx. No sé si va a ser 5 ítems porque falta que me dé oro. Sí, más 5 ítems. I mean, ok. A 4 punks. Esto no es, sí, esto tampoco. Creo que es la Atenforge. 4, 5, 6, 7. No puedo hacer 10 todavía. Ahora pongo solo el early, solo el early. Buah, la Jinx sin ítems no hace nada. No hace nada, me en la Jinx. Creo que voy a perder incluso. A mí ese aumento es más fuerte que el mío, obviamente, en early, ¿no? Pero siento que tengo demasiadas sinergias. I mean, si va a estar así de débil estas unidades, pues no las juego directamente. No tiene sentido. Quiero hacer esto. ¿Cuál unidad vendo? Me imagino que es el Kennen. Es un poco sad vender un superfan. Yo creo que estoy bien igual haciendo Lustrick. Sí, quiero agarrar igual aquí un Showsen. Un Headliner. ¿Cómo se puede hacer? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo dio Annie? Está buena la Annie. What the fuck? Su opener es demasiado bueno, güey. ¿Qué es esto? Es tipo estopuno. Nada más le falta una Jinx para Jinx 3. Tiene ítems perfectos. Twitch 2. V2. Y tiene Panther. Es insano su opener. Este tipo ya ganó. Denle la copa. Ahí tenemos arco. Igual seguimos volteando el ámbil hasta después de los cracks. ¿Cuántos Showsen Annie hay? ¿Un? ¿Un? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Hay cuatro personas con Annie. Ok. No le maté una unidad a este tipo, creo. ¿Al Kennen? No, güey. Voy puseando al tanque. La Evelyn de mierda, men. No sé si le gano. A él no. O sea, pierdo contra todos. Maybe contra él puedo ganarle sin querer. Esperemos que no. No está siendo open. Yo creo que sí me gana. Me tocó él, güey. Esperemos que sí, güey. Sería un poco tragedia ganar, la verdad. No, sí le gano, men. ¿Cómo me va a ganar con esto? Era vender a Evelyn. Yo creo que le ganaba igual. Fuck. Voy a quedar en 26. ¿Cuántos corazones es que da la derrota en Stage 3? 15. O sea, igual estoy bien. Solo que pierdo mucho oro de cortar mi racha de victoria. Falta Felius. Tengo cinco. 16. Ah, entonces estoy safe. La que pierda la siguiente siempre voy a... Canjear 40. Igual he pegado mucho oro. Ok, crítico. Está bien. Rolea por a Felius. Oye, ¿es que voy a perder contra los Crocs o qué, güey? No hay a Felius. Olea, es un turno más los Items. ¿Cuántas cae por derrota aquí? 18. Ok, si pierdo estoy safe. Debería aparecer contra todos. Otro es un spoiler para jugar. Seguramente sí está fuerte, ¿no? ¿Por qué no le mató una? No. Fuck. Si pegaba el auto lo mataba. A ver. Frenorphs. No lo es. Vampirismo puede ser, ¿eh? No quiero Pandora. Blistering no es tan bueno. Está ahí entre Bulg y Vampirism. Yo creo que es Vampirism. No sé qué meter acá, ¿eh? No. Un Urgot Random. Ahí quiero hacer un ítem. No quiero estar tampoco tan, tan débil. Que todos me maten tan fácil. Voy a matar unidades. No, man. Me maté solo uno. El Fokus fue muy malo. Oh, my God. Pierdo mucha vida si no meto Beveling para matar unidades. Ok. La de Pong está bien inestable. Yo te recomiendo que la juegues si tienes buen setup. Y si la de Beveling es Rapid Fire, nada más. O sea, si vas a jugarla, a rerolearla full. Esa es mi sugerencia. Ahí se matamos un montón de unidades aún. Vamos a tener un esposo muy bueno. No, no. Hay 7 Herstil. Arco BF. Yo creo que BF es mejor aquí. Siempre. Tengo ítem de Orn ahora. O sea, mi escalado es muy insano, man. Va a tener canjeo de 5 Herstil, ítem de Orn y vampirismo. Herstil no es tan bueno como Piltover y es diferente. No, no son los mejores ítems del mundo. Min, creo que Sony es bueno. Lo malo es que hace un ítem AP cuando tengo las Whisper hechas, pero bueno. El de oro no era bueno en Stage 3-5. Es una locura agarrar algo que te da oro. Wait, ¿me puse muy fuerte? ¿En serio, man? No, man. Lilia, ultea, please. Fúrate. Ok, muy bien, muy bien. Buena derrota. Por un momento pensé que la había cagado. Ani 5 es pelo, 4 emo. Nunca haces 4 emo. O sea, lo ideal es Ani emo, juegas 3 spell o 5. Pero 2 emo, 4 emo con Ani carry no hace diferencia real. Mata a saquean en plis. Bien. está bien 32 hp un canjeo muy bueno what eso es todo no es bueno no 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 y no 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 Se pierdo por una no más Vamos a ver Que me puedo inventar de board con esto Ay, ay, ay No es sec Ay, min Esto es horrible Fuck, man Ah Ah, que estoy haciendo, min Estoy haciendo cualquier cosa, men ¿Qué p*** Mierda Estoy haciendo, weón Alguien me lo explique, weón Necesito un champion para hacerle chojin red buff Mmm 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 Aplausos, por favor Ok, solo un poco de thunder Aplausos Dime Aplausos 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 Seguirme la canción y danza en la medida Ah, huevón Este borde es real, huevón Yo siento que es el peor borde que he armado en mi vida, huevón A mí no estoy débil Pero siento que mi borde es una mierda al mismo tiempo O sea, no estoy débil por otras cosas ajenas al poder de mi borde Tiene que ser espátula Encima está Neolucian El peor que has hecho es el de multicasters Estoy con KDA Y es lo que tengo por ahora Eso es lo que es, te aguantas No, no, no sé que estoy haciendo ¿Qué? ¿Y te querías tener en Portugal y nada? Lo intenté, no pude Sí lo intenté, pero no funcionó ¿Por qué no le pongo la espátula al ser para tener un ítem más? Yo soy pelotudo, ¿verdad? O sea, yo la de usar el cerebro Me cuesta Muy difícil para mí Si la idea es espátula, ya es Wow, cash out Aquí ve Pum Esto es bueno O sea, puedo ponerle estos ítems a Lucian realmente Soy en Red Buffs, a mí no es lo mejor, pero Poder ponerlos puedo Eh, quise Así que ya estáis Así que ya estáis No, no le di el item a tiempo Fuck Ah, no jodas Sería gracioso escuchar la música de este board Viejo sabroso Lobio calvito, Dios te bendiga y te llene de cosas buenas Ah, no cambié ahí tantas tiempos Oh, yo quiero saquillan aún Mieko Uy, no tengo eco adentro Se hubiera vendido el área a tiempo tendría El bardo lo tengo adentro No, necesito bardo también A ver, espera Creo que la play es Red ball Shoin Muchas gracias malo para todo Por los siete meses Se ve hace un montón Ay, no hay chance que eso llegue a mí o si No hay chance que eso llegue a mí o si No Ay, me le puedo poner Sony as Bramble al Blizzcrank, no es malo Esa bola no hace nada, es inútil O sea, si debería tenerla bien posicionada obviamente Es useless, confía Eh, vendo aquí el Blizzcrank Yo creo que por ahora no Que arreglemos todo Viejo sabroso No sabía dónde botar esto No sabía dónde botar esto Me imagino que si, ya estoy ganando las peleas por seis unidades A ver si vas a ganar, debería ganar este juego Que suceda no es otra cosa Esto lo ganó Free No es mejor meter la bola de luz en que el Six No, estoy pegando A ver una de tres estrellas que debería denegar Echco aquí, eh Mmm Echco aquí, eh Echco aquí, eh De Yorick De Yorick morí Bueno, esto es lo mejorcito. Son ítem bastante malos, la verdad, en general. Yikes. Este turro me cuesta 68. No voy a poder rebelar todavía. ¿Etrañabas Relic? No, la verdad, cero. Ah, el que se me toca hacer más de 9, que es lo que me contigo. Va, tú, ¿eh? Hasta me da cosa, terminar vendiendo el Blizzcrank, está haciendo muchísimo. ¿Subo en 6-5 o si pierdo? Ah, iría a perder contra esto, ¿no? No está nada débil, eh. Está más fuerte de lo que parece. Tiene villana 2 tambien, a la mierda, a mi yo creo que igual le gano, pero... Mi zona castea todas las peleas, muy rápido. Tiene ítems decentes y el 6 la ayuda mucho a castear, la bola del disco también ayuda mucho a castear. Esta gota. Así que le beleo nomas para pegarle más duro. Va a sacar Kai'Sa. Yorick 3, tiene un poco de tono esta compu... Y es una compu medio estándar, la verdad. Esta variación yo la jugaba muchísimo. O sea, normalmente no juegas Blizzcrank, pero... O sea, fue lo que el juego me dio, ¿no? Esta variación parece... Este tipo de board es lo que más he jugado yo. A ver si sigue este juego. Pasa lo que pase, porque agarro ítem de Yorick ahorita. De un Yorick 2. Y el binary le da un tercer ítem, o sea, es absurdo. Y ya de por si le gano. Es decir, si le beleabas y lo mataba. No mames, encima espátula de ellas. Sí, sí. O sea, su render. Jejeje. Dale pues. Jejeje. Pobrecito, güey. Jejeje. El board que el tengo, güey. Perdimos el monitor de juego. Perdimos el monitor de juego. Perdimos los temas. Gracias por ver el video.